Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos ciudad de México, luego de que Izan Yunas asistiera a un concierto de Luis Miguel en el Auditorio Nacional, por invitación del propio cantante, se llevó una de las impresiones más grandes en su corta vida, vi lo gran intérprete que es que siempre ha cantado así de bien y no creo que deje de hacerlo, porque aquí es como un dios y es un gran artista. Si se puede me gustaría llegar a ser como él, declaró el actor. Pero su presencia esa vez no fue casual, ya que él es el encargado de interpretar a Luis Miguel en su infancia en la nueva serie que Netflix está por estrenar. Antes de la serie no sabía mucho de Luis Miguel, pero cuando era más pequeño cantaba sus canciones en el coche con mi padre, aunque tampoco sabía quién era, comentó. Después de haber hecho su audición a través de videos, donde interpretó, la malagueña, y, uno más uno igual a dos enamorados, el recibir la noticia de que el papel era suyo alegró a Diango y Marcos Yunas, su padre y abuelo respectivamente, quienes después de la emoción, le aconsejaron que debía mantener los pies bien puestos en la tierra. La preparación El pequeño de 11 años comenta que lo más complicado de darle vida a Luis Miguel fue el lograr un acento neutro donde la C y R y Z del acento español no se notaran. Para lograrlo trabajó muy duro con una vocal TCH. Para Ethan Yunas lo más impactante de la historia del sol, fue el nivel de exigencia que tuvo que enfrentar al lado de su padre Lusito Rey, quien lo mantenía estudiando y preparándose para su carrera artística casi todo el día, sin la posibilidad de jugar con otros niños o hacer amigos, algo que, asegura, no pasa con él porque aunque su padre sí le ha enseñado que la disciplina es algo importante, no lo priva de la posibilidad de seguir con su infancia. También hay muchas escenas con su madre, Marcela Basteri, que es como todas las mamás cariñosa y que le ama mucho, explica. Y Zan comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo el año pasado, al formar parte de la edición española de La Voz Kids, donde llegó a la última etapa. Ahora, considera que las puertas que esta serie de Netflix le pueden abrir son mucho más importantes, ya que lo conocerán en 98 países. Puede que después de este paso tenga una carrera bastante hecha, porque tengo una oportunidad que nunca tuvo mi padre, entonces estoy muy emocionado porque es una gran plataforma para mi carrera de aquí en adelante, aseguró. El Universal, DHVR 16 de abril de 18, EV calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta. ¡Suscríbete al canal!